de junio. Nos ha acompañado, ¿eh?, algunos sábados a lo largo del curso en el Parlamento en las Ondas, aquí en Radio Euskadi. Hoy la verdad es que no va a tener que compartir tiempo con otros parlamentarios y parlamentarias. Nerea Cortajarena, parlamentaria de EH Bildu, bienvenida, Egunon. Egunon, Zuriaria. Hoy sin pitidos, ¿no? Hoy sin pitidos. Ya no existen, por cierto. Eso, eso. Veo que se han moderado parlamentarios y parlamentarias y exponen directamente en un tiempo prudencial sus argumentos. Bueno, hoy tenemos más tiempo. Vamos a hablar de... Hablaremos. Hablaremos de la actividad parlamentaria de su grupo, por ejemplo. Pero antes permítame algunos asuntos a los que no puedo dejar de referirme. Algunos de actualidad hoy mismo, porque el primero de estos asuntos que quiero plantearle nos va a llevar a Madrid, porque este domingo en el Congreso de los Diputados se conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo. Habrá presencias e ausencias. Hablemos de ustedes, de EH Bildu, y le pregunto directamente, vuelven a asistir este año. ¿Quién va a acudir al Congreso de los Diputados hoy? Sí, sí. Estaremos otra vez en ese acto. Y esta vez, Euskal Herria Bildu ha decidido enviar a este acto a nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados, Merche Aizpura. Es el tercer año consecutivo que participamos en el acto, pero es el primero en el que va a participar nuestra portavoz. Y bueno, entendemos que es un paso, un paso más en lo que es nuestro compromiso con la resolución del conflicto y un paso más en lo que es nuestro compromiso a favor, digamos, del reconocimiento y, bueno, y la reparación de todas y cada una de las víctimas, ¿no? Sin excepciones y sin exclusiones. ¿Tiene, señora Cortajarena, una importante carga política que acude a Merche Aizpura hoy a este acto? Sí, sí lo tiene. Así lo he dicho, ¿no? Para nosotras es un paso más. Es un paso más en ese compromiso que nosotras hemos adquirido para la construcción de un futuro en paz y convivencia, para la resolución de un conflicto y el reconocimiento y la reparación que requieren todas las víctimas. Nosotras entendemos que todas las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación, las del franquismo, las de ETA, las del terrorismo del Estado del Gal y las de las torturas, ¿no? Aunque, bueno, pues veamos que no todas reciben ese reconocimiento por igual. Vemos como todavía hay 5.000 personas torturadas que no han sido reconocidas por el Estado. Nosotras seguimos dando pasos, seguimos dando pasos en ese compromiso que hemos adquirido y es en esa clave en la que hay que entender la presencia de nuestra portavoz hoy en ese acto. Sí, me imagino que sea el mensaje que transmitirá. También lo hará verbalmente, me imagino, dentro o fuera en Merche Pura en ese acto. ¿No va a estar, por ejemplo, el Partido Popular o Vox o algunas asociaciones en protesta por el acercamiento de presos? Bueno, es verdad que entendemos que hay unos sectores del Estado que siguen instalados intentando reproducir debates que son del pasado y que embarran de alguna manera el futuro, ¿no? Yo creo que en todos los conflictos que se han dado a lo largo y ancho del mundo, la solución ha venido desde la integralidad, ¿no? Y esa integralidad también pasa por buscar una solución a la situación de los presos y presas. El año pasado, recuerdo que yo, Niñarritu, escucho duros discursos de algunas asociaciones de víctimas de la UBT, por ejemplo, pidiendo no reconocer a Bildu como actor político por no condenar los atentados de tal. Creo que esta palabra, la palabra condena refiriéndose a ustedes, pues la vamos a escuchar también hoy en boca de algunos, me imagino, ¿eh? Pues sí, seguramente se escuchará porque, como digo, hay algunos sectores que están instalados en ese intento de reproducir debates que corresponden al pasado, ¿no? Nosotras estamos empeñadas y comprometidas con... tenemos un compromiso incuestionable con respecto a la resolución integral del conflicto y la construcción de un futuro en paz y convivencia. Y entendemos que eso requiere reconocer y reparar a todas las víctimas. Implica entender también que no hay un relato único y entender que la convivencia solo se puede construir desde la empatía con todas las víctimas, ¿no? Y a partir de los múltiples relatos. Y es desde ahí, desde donde nosotras vamos a seguir empeñadas en construir un futuro de paz y convivencia. ¿Qué piensa usted? Y es una pregunta que te has dado alguna vez, ¿eh? Cuando he entrevistado a alguien de H. Bildu, de la izquierda Berchale, ¿qué piensa cuando desde una tribuna, por ejemplo, en el Congreso, en el Parlamento Vasco, en otros foros, alguien les llama a terroristas, cómplices de ETA, herederos de ETA? ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso muchas cosas, pero lo que pienso es que yo milito en una coalición con un compromiso muy claro, que es el que he verbalizado en estos últimos minutos, ¿no? Yo tengo muy claro los pasos que nosotras estamos dando. Tengo muy claro el empeño y el compromiso que tiene mi coalición, que tenemos las personas que conformamos Euskal Herria-Bildu en esa línea, lo tengo clarísimo, con lo cual, pues, bueno, como digo, hay gente que está muy cómoda instalada en el pasado e intentando embarrar el futuro, nosotras no estamos ahí, ni yo personalmente tampoco. Hoy vamos a estar pendientes, ¿eh? Vamos a estar pendientes de ese acto en el Congreso de los Diputados. Ayer, en el Día Internacional de la Tortura, el Gobierno Vasco reconocía a 35 víctimas de abusos policiales. Ustedes y ETA, Chivildo, estuvieron en el acto, Yuna Arzuaga, en concreto, denunciaba que existe poco reconocimiento a las víctimas de la tortura, cero justicia y nulas garantías de no repetición. Sí, evidentemente el acto de ayer es un acto importante, ¿no? Pero bueno, como decía Yulen Artuaga ayer, todavía, aunque hemos avanzado un poquito en lo que es el ámbito de la verdad, pues la realidad es que las víctimas de las torturas no han tenido ese reconocimiento, lo decía anteriormente, ¿no? El Estado todavía no ha reconocido a estas víctimas. Estas víctimas no han tenido justicia, como muchas veces nos trasladan ellas, además, sufren revictimización, ¿no? Cuando ven cómo se condecora o se reconoce a sus propios torturadores y tampoco se puede obviar que persiste la legislación de que, de alguna forma, ofrece amparo o un marco a las torturas, que persisten también los tribunales que dan cobertura también a esas torturas y que persisten también condenas construidas a partir de relatos obtenidos bajo graves torturas, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso, que aunque avanzamos un poquito en ese ámbito de la verdad, todavía queda mucho por hacer, nos estamos quedando atrás en todo lo que es la justicia para estas víctimas y, sobre todo, en el establecimiento de garantías de no repetición de los casos de tortura. Noticias de esta semana han sido los indultos a los presos del Prusés y la lanzaba en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, por ejemplo, Gabriel Lufián, una pregunta, ¿y ahora qué? ¿A partir de ahora qué piensa H. Bildu que tiene que suceder o qué va a pasar al respecto de esta cuestión? Bueno, primero, nosotras entendemos que esos indultos son un alivio, ¿no? Son un alivio para esos presos políticos, porque salir de la cárcel siempre es un alivio para los presos, para sus familiares y para sus amigos, ¿no?, y sus allegados, pero el conflicto político sigue ahí. Hay que recordar que esas personas siguen inhabilitadas, hay que recordar que hay más de, en torno a 3.000 personas represaliadas por este mismo caso y que se les requiere una solución global más integral, ¿no? El conflicto político sigue ahí, hay un conflicto nacional que sigue sin resolverse, sin tener cauces democráticos para su resolución. El Estado no encuentra, digamos, solución a este tema y, bueno, Cataluña va a tener ahora una mesa. Habrá falta mucho diálogo y mucha negociación, pero sobre todo lo que hará falta tanto en Cataluña como en nuestro caso, tanto para los catalanes como para los vascos, será el reconocimiento de nuestra condición como nación y el reconocimiento de nuestro derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Yo creo que solamente desde ahí, desde el reconocimiento de que somos una nación y de que tenemos derecho a decir libre y democráticamente nuestro futuro, va a ser posible la convivencia, pero la de verdad, ¿no? La convivencia de la buena. ¿Se necesita también una mesa política como en Cataluña, en Euskadi y una hoja de ruta? Bueno, Cataluña tiene una mesa de diálogo, tiene también una hoja de ruta y nosotras entendemos que nosotras esa hoja de ruta también la tenemos, ¿no? Que la acordamos en su momento con el Partido Nacionalista Vasco, aunque algunas veces parece que se les olvide, ¿no? Acordamos unas bases y principios en relación a la ponencia de autogoberno. Tenemos una propuesta articulada en base a esos acuerdos de la propuesta de bases y principios, de ese acuerdo de bases y principios y lo que necesitamos ahora es que el PNV aclare si está o no en ese acuerdo. Hombre, parece que ahora se está o al menos está intentando reactivarse esa cuestión porque le he oído a Andónio Ortúzar, a Lendacarí, usted también en el Parlamento el pasado viernes. Hoy, por ejemplo, hay una entrevista con Joshua Correca en el Grupo Vocento y también habla de la reactivación, por ejemplo, de todo el tema que tiene que ver con el nuevo estatus. Ayer hacía lo propio Icha Satucha, la presidenta del Vizcai Burubachar. Digamos que E.H. Bildu también dispuesto a reactivar toda esta cuestión. Bueno, nosotras a lo largo de todo este tiempo, sobre todo también en este último tiempo de pandemia, hemos puesto encima de la mesa una y otra vez la necesidad de hablar del nuevo estatus político que requiere nuestro país, sobre todo porque si la pandemia algo nos ha enseñado es la dependencia que tenemos, nos ha enseñado lo que se entiende por bilateralidad, que es que Sánchez dice y Urcullu obedece y se ha evidenciado la falta de instrumentos soberanos para cuidar y proteger a nuestra propia gente y poder afrontar los retos de futuro que tenemos. Eso lo hemos puesto encima de la mesa una y otra vez y siempre se ha alegado que no era el momento, que era para otro momento. Parece que ahora sí ven que es el momento, pero nosotras necesitamos que el Plenuve también se aclare, porque es verdad que, como tú comentabas, estos días hemos escuchado diferentes voces del Partido Nacionalista Gasco hablando de este tema y bueno, pues algunos recuerdan el acuerdo que tienen alcanzado con el Partido Socialista y el Carrequín Podemos que deja fuera precisamente el derecho a decidir. Hablaba Andoni Ortuzar, creo que era de reconocimiento de nuestra condición de nación, de bilateralidad, pero bueno, la bilateralidad, como decía antes, ya hemos visto lo que supone en este momento y de establecimiento de garantías. No mencionaba el derecho a decidir. Hemos oído otras voces en el Partido Nacionalista Vasco que reivindican el acuerdo obtenido con Euskal Herria Bildu en las bases y principios y necesitamos que se aclaren. Este jueves se aprobaba la ley antipandemia, una ley que ha nacido caducada y obsoleta. No sé si el Partido Nacionalista Vasco pretende hacer lo mismo con el nuevo estatus y hacer que, de alguna forma, por incorporar los acuerdos a determinados grupos políticos, se dé la espalda al sentir mayoritario de la sociedad vasca, que es el de poder decidir libre y democráticamente sobre nuestro futuro y hacer que también el nuevo estatus nazca caducado. Necesitamos, yo creo, que esto se aclare. Veo que hay muchas fuerzas políticas y aquí también puede incluir EH Bildu, PNV, el Cargín Podemos, el Partido Socialista. Todos entienden o hablan de estado plurinacional, hay otros que no. Lo difícil será luego encajarlo y conseguir que llegue a buen puerto. El resto de cuestiones más relacionadas con ese estado plurinacional y cómo reconocer a cada una de esas naciones. Pero permítame, porque si no, luego se nos va el tiempo también, entrar de lleno. Ha mencionado usted la ley antipandemia. Podemos entrar al tema parlamentario. Hablan ustedes continuamente de rodillo de la mayoría absoluta y yo le voy a hacer una pregunta también al respecto a esta cuestión. ¿Qué haría EH Bildu si tuviera mayoría absoluta en el Parlamento? Pues yo creo que si Euskal Herria Bildu tuviera mayoría absoluta en el Parlamento vasco, hubiera activado hace mucho, mucho tiempo cauces para establecer un marco consensuado, un marco de alguna forma acordado y un marco eficaz, por ejemplo, de gestión de esta pandemia. Y sobre todo habría abierto el debate político para abordar los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar. Porque estamos en un momento totalmente disruptivo. Las decisiones que vayamos a tomar ahora van a tener consecuencias muy importantes en las futuras generaciones. Es un momento en el que las decisiones que se tomen ahora van a construir futuro. Y nosotras, y lo hemos dicho una vez y otra vez en el Parlamento, entendemos que eso supera las legislaturas, supera gobiernos que son coyunturales, que tienen un periodo de vigencia de cuatro años, y que requieren de alguna forma el diálogo y la colaboración de todos los grupos, y más allá la activación de toda la inteligencia y la capacidad colectiva que existe en este pueblo, como lo hemos hecho en otros momentos, en momentos de importantes crisis y de importantes retos. Yo creo que eso es lo que hubiera hecho un gobierno liderado por Mayelen y Diarte en el Parlamento de Gastis con mayoría absoluta. En una situación de pandemia, pero en el día a día, por ejemplo, y olvidémonos de la pandemia, ¿sería también esa forma de actuación la que llevaría a actuar a EH Bildu con una mayoría absoluta a sus espaldas? A ver. Perdón, es que no te escuchas, se ha cortado la... Se ha cortado la comunicación, pero me escuchas perfectamente. Ahora, ahora sí. No, decía que en situaciones de pandemia puedo entender perfectamente lo que está comentando usted en torno a la actuación de EH Bildu, soportándose en una mayoría absoluta. Pero en una situación sin pandemia, digamos, en el día a día, ¿sería la misma forma de actuar con esa mayoría absoluta? ¿O podría ser diferente también dependiendo de la cuestión que se pusiera sobre la mesa? Porque en una situación de pandemia, digamos, es no comparable al día a día. Es que yo creo que más allá de la pandemia, realmente en este momento nos enfrentamos a un momento súper disruptivo, que requiere un proyecto de país que no es a corto plazo, o sea, que requiere una visión estratégica y de futuro y que requiere liderazgos públicos muy importantes, ¿no?, pero que requiere también otras formas de gobernanza construidas, digamos, no solamente en base a esos acuerdos, a esas relaciones, digamos, que se puedan dar en espacios como el Parlamento, sino además que requieren la activación, digamos, de toda la inteligencia y la capacidad colectiva que tiene este país, porque es mucha y porque muchas veces la capacidad también que tenemos los partidos, pues es también muy limitada en ese sentido, ¿no? Yo creo que es el momento de hacer esos ejercicios colectivos, no solo por la pandemia, sino, insisto, por los retos de futuro a los que nos enfrentamos. Y esto lo decíamos también antes de la pandemia, ¿no? No es algo exclusivo de este momento. Creo que es un momento también de hacer políticas públicas en mayúsculas. Cada vez más gente tiene esa idea en la cabeza de, ¿y el ahora qué, no?, ¿y ahora qué va a pasar? Toca construir certezas, toca abordar algunos temas con visión estratégica, y yo creo que eso siempre requiere modelos de gobernanza mucho más abiertos y participativos. Usted y nosotros hemos oído muchas veces al Lendakari Ñurcullo hablar de compromisos compartidos, de la necesidad de trabajar arrimando el hombro, de hacerlo conjuntamente. ¿Quién retira antes la mano cuando llega el momento de pasar de las palabras a los hechos? Bueno, yo, mi experiencia en el Parlamento es, y desde luego sobre todo la del último año, es que nosotras hemos tendido la mano y una y otra vez, una y otra vez, y esa mano nunca ha sido tomada, ¿no? Hemos presentado más de 70 propuestas este año en lo que llevamos de tiempo en el Parlamento, y el 83% de ellas han sido denegadas, ¿no? Estoy ahora acordando, ¿no?, en la última reunión que tuvimos en estas reuniones de cuatro meses que organiza el Lendakari Ñurcullo, Mayale Niriarte le hizo llegar al Lendakari Ñurcullo una reflexión que nosotras habíamos hecho en relación, por ejemplo, a los fondos europeos y a los retos, digamos, y a los proyectos estratégicos que en torno a ellos se plantean, ¿no? Y habíamos hecho un análisis en profundidad de las propuestas presentadas por el Gobierno y también nosotras teníamos esos proyectos y habíamos intentado incluso buscar cuáles podían ser esos puntos quizá de acuerdo, ¿no?, en torno a algunos de esos proyectos que, insisto, son estratégicos y son temas que tenemos que abordar como país. Él se comprometió a contestar, todavía estamos esperando, ¿no? Y esto ha sido una constante a lo largo de esta pandemia, ¿no? Hemos tendido la mano una y otra vez, hemos pedido que se hablan debates, pues en torno, por ejemplo, a esto que decía de los fondos europeos, el modelo de cuidados, lo ocurrido en la residencia, en las residencias y, bueno, pues hemos conseguido algunos acuerdos como el que se obtuvo el jueves pasado en torno a la creación de una ponencia para la descarbonización. Creemos que es un acuerdo importante, pero está costando mucho, ¿no?, porque este es un Gobierno al que yo creo que esa mayoría absoluta la ha sentado bastante, bastante mal. Aquí sí le voy a poner tiempo. Un minuto, un poquito menos, para contestarme a lo que le planteo. Once meses de esta nueva legislatura, a punto de cerrar los trabajos de la Cámara por el verano. Bueno, dígame el aspecto más positivo de estos once meses de legislatura. Pues yo creo que el aspecto más positivo de estos once meses es que la pandemia y estos meses nos han dejado en evidencia muchos de los retos que tenemos. Hemos podido trabajar con muchos colectivos, con muchos agentes, con muchas personas, digamos, que conforman esa inteligencia colectiva de este país. Vemos que hay disposición en ese sentido y hemos sido capaces de alguna forma de poner encima de la mesa debates importantes y propuestas importantes, ¿no?, que en este momento, pues quizá no han tenido recorrido, pero que entendemos que poquito a poco, pues, deben ir tomando otras formas, ¿no? Y nosotras esperamos que este periodo de reflexión, como a los alumnos en las ICASTOLAS, ¿no?, sirva para reflexionar, nos sirva a todas y a todos, y que podamos retomar el curso, pues, en otras, con otras opciones y otras oportunidades de hacer esos trabajos colectivos que tanto requerimos. En los últimos minutos siempre, y está sonando ahora de fondo, cuando vamos a ir cerrando la charla con nuestros invitados e invitadas, suena una canción. Vamos a subirla un pelín y ahora le pregunto. La voz es ahora la de Miquel Udangarín, pero bueno, Izar y Miquel Udangarín en un tema, ¿por qué este tema hay que elegido? Bueno, es Refugia tu arena y, bueno, aparte que me parece un tema precioso para el que se estuviera levantando, estuviera desayunando en este momento, ¿no?, me parece que, bueno, con el buen tiempo, aunque hoy no es el día, con el buen tiempo, bueno, son más las personas que deciden dejar atrás sus países en busca de una vida mejor, en busca de una vida en paz. Son personas que inician unos procesos muy complicados y me ha parecido muy importante que cuando eso se vaya a producir recordemos que tenemos que poner fin a las políticas migratorias que está aplicando Europa, el Estado español y el Estado francés, que son políticas inhumanas y asesinas, que necesitamos corredores libres y seguros y, sobre todo, que, como dice la canción, tenemos que abrir los brazos, que las personas que llegan tienen que sentir que esos brazos están abiertos, que Euskal Herria es un país de acogida y que no queremos fronteras racistas tampoco en nuestro país y que no queremos que esas fronteras generen más desesperación y que las ilusiones de estas personas terminen en el vida suave. Pues va a sonar poquito, pero me comprometo a que suene entero en cualquier momento de esta crónica de fin de semana. Nerea Cortajarena, le agradezco que nos haya acompañado este domingo. Buen verano y nos volvemos a escuchar a la vuelta seguro. Un saludo. Igualmente. Asco, Saindú. Bye. De ser cada vez.